3, 2, 1 El Rey León, The Lion King For my friends in England Nace un nuevo príncipe en la llanura Yo le digo que estará en la altura Aparece Rafiki y lo bautiza Y entonces se vuelve una primisa Pero algo pasó A continuación Su tío el malvado lo llamó a la acción Él ya sabía lo que debía pasar Pero él quería una vida independiente pasar Y entonces es cuando su padre lo mata Pobrecito, no le quería ni una mata El leoncito huye muy lejos Y todos en el mundo quedan perplejos Entonces conoce a Timón y a Pumba Y le enseñan a comer en la jungla Muy felices se encontraron los tres Y cantaron cada vez Pero él sabía que tenía una misión Él fue creciendo para poner esa misión en acción Y su amigo el moab no le recordaba Que él tenía que volver a su casa Vino Nala y lo llamó Venga Él sabía que tenía temor Pero no importaba a su reino Volvió Y contra su tío Todo lo armó Así pasó Y se enfrentó Y contra Scarfuerte la roca él luchó Sabiendo quién era Ahora el que mandaba Agua y huella Timón y Pumba A otros trataban de ocultar Y así fue como Todos se fue muy mal De repente hubo paz Y después Paz, paz, paz Y aparece El Rey León 2 Y con Sasu Su amigo Todo El Rey León El Rey León